Los preparativos y logística del evento Airshow a desarrollarse el 11 y 12 de noviembre están casi listos. Además de la exhibición aérea que podrá apreciarse prácticamente desde cualquier punto de la ciudad, habrá una muestra al público de aviones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Son aproximadamente 30 unidades las que van a venir, entre las que estarán fijas y las que estarán volando. Jets de combate, avionetas de suerte, inclusive la Armada de México por medio de esa Fuerza Aérea también estará participando. Se hará inclusive un show de lanzamiento de paracaidistas que estarán aterrizando en la playa que está Plaza Quebec. Toda esta parte a un lado del Hotel Hudson, Hotel Emporio, será prácticamente donde será el escenario principal o donde se formará la torre de control y de manejo para toda la exhibición. Los aviones volarán y harán maniobras del área de Icacos hacia Playa Hamacas. El evento se previó después del Puente de Día de Muertos a fin de atraer más visitantes durante el próximo mes. Nosotros creemos que podemos llegar esos días hasta un 65-70% que no es digamos que ni de quincena ni de puente. Entonces estamos esperando por ahí esa ocupación. Solamente zona dorada se espera ocupación hasta del 80-85% pero que la gente que está en la zona diamante podrá llegar mucho más fácil al aeropuerto para poder vivir y tocar los aviones, poder convivir con los pilotos y tener una experiencia lúdica distinta. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.